muy buena gente bienvenidos a dark soul remastered estamos en un nuevo capítulo y lo que voy a hacer es ir por aquí voy a tocar la segunda campana y vamos a subir a la superficie gente saben por qué no porque con la segunda campana se abren las puertas las gran puertas de la fortaleza y hoy por ahí abajo pero me pareció absurdo ir por ahí porque no me daba nada todavía relevante así que lo que voy a hacer es ir por acá igual después tengo que volver por ahí así que lo mismo es no vamos a subir por acá arriba de por allá ahí por esa zona podemos ir pero no así que lo que hace es tocar la campanita tocamos la segunda campana se abren las fortalezas a ver campanita seguro que alguno que esté pasando por acá se va a escuchar la campana o creo que no no sé ahí está la segunda campana se guarda en la primera digo y ahí está la fortaleza gente y ese es nuestro objetivo hoy tenemos que llegar hasta allí aunque sea al menos hasta el herrero no ok acuérdense que estaba catarine sentado ahí afuera y ahora no va a estar porque ya le abrimos las puertas no él va a entrar adentro uff telita este buena buena hueso de regreso me da un hueso de regreso para volver pero yo ya toqué la hoguera así que tengo que ir caminando pero vamos a subir por la zona que estaba que yo le dije que vamos a subir que es un atajo eh no vamos a subir todo por la ciudad enfestada no es una puta mierda vamos a subir por otra zona que aunque creo que tampoco va a ser una puta mierda pero bueno vamos por ahí muy bien estamos acá de vuelta vamos a matar todos estos bichejos bien muere 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 y creo que ya no vamos a necesitar el anillo este de caminar bien a ver muere rápido bien 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 así que vamos a poner el anillo de javel ahí vamos para rodar bien no de parte vamos a correr un poquito más rápido parece no y vamos a subir para arriba la superficie caminos en la superficie este será fácil hoy está para subir justo vamos bien 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 me copa el squid este de cristales me copa la 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 los cristales que están pegados no a ver a ver a ver no no esta es la zona va a ser una cagada las caídas gente hay que tener cuidado con las caídas más que nada porque es como la zona miralo 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 mosquitos viene acá viene acá campeón viene acá ven acá llegamos bien bueno aquí hay una escalera para arriba y podemos ir por acá bien creo que hay que ir por arriba primero si no me equivoco a ver no o me parece que esta es la zona que tenemos que ir primero o no esta es la zona si me parece que esta es la zona que tenemos que ir miralo 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 guanaco este mirad hijo de puta esta zona va a ser medio complicada primero así que vamos a ir a es que no me acuerdo cual era la zona que tengo que ir bien vamos por acá si es por acá ya volveré corremos 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 rápido corremos rápido corremos rápido se me envenenando voy a cagar a fuego ahi vamos bien 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 ahi vamos que paso campeón y vuelvo a sacar a fuego con magia amigo me pegó pero murió bien 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 todo calculado fríamente calculado estaba un poquito nervioso ya lo digo de verdad pero oh mira esto va a ser muy fácil esto cuando venimos a melee esto es una puta porquería porque hay muchos perros estos encima te escupen fuego te tiran todo los ratas esto a ver mira 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 que fácil va a ser esto gente a ver si lo voy con la común va a ser mucho más fácil eh mira con la común encima muere mira allá hay más perretas allá hay más perros que si los mato uff no los mato eh pero allá hay más zonas eh vamos a ir por allá vamos por aquí tranquilos tranquilos que gente tranquila que estas zonas son donde tenemos que tener mucho cuidado hay objetos importantes miralo miralo no me estaba pegando eh lo raro gracias por el musgo eh no me no me diga porro no lo puedo pegar viste le puedo pegar a los perros estos opa si eh si que calidad a ver a este no eh no se porque no le puedo pegar ese pero bueno eh hay que aprovechar la magia gente hay que aprovechar la magia somos magos nosotros vos también tec muy fácil esto eh muy fácil usamos este ahí y nos giramos eh alma de caballero alma de guardiana del fuego eh bien ese para mejorar el frasco de estos eh hola chau bien acá miren acá podemos ver que es lo que lo hace girar a la rueda a ver lo ven ahí ahí abajo es un perro es un perro lo que lo hace girar a la rueda eh curiosamente ya podemos ir para arriba así toda esta zona está descubierta bien ven que bueno gente la magia es muy fácil la verdad eh hay que decirlo eh el escondido muy fácil tenía razón eh porque esta zona yo me acuerdo que morí unas cuantas veces por culpa de los perros esos cuando venía a melee y bueno más que nada por las caídas también eh y por acá no hay más por aquí no me zona bien bien eso no mata bien vamos por aquí mira me hizo daño esa caída eh y ahora hay que ir por acá si no me equivoco se puede subir por ahí arriba no sé si será el camino ese espero que no era por acá eh acá la cagada es la caída eh la patinada mejor el chico que parece patinoso acá es vamos pasa, pasa campeón no saqué magia porque tengo miedo pero salí salí a ver mira catalizador de latón tengo un nuevo cati que es eso que es eso hijo de puta concha tu vida remedio ah mira me cura cierto que como somos magos a ver tengo magia que me cure a ver más que esto o que es y mágico no tipo mágico dice uso 4 bueno tampoco me da tanta magia tanto uso no y me dio un nuevo arma eh un nuevo catalizador eso lo voy a dejar a ustedes gente si piensa que es mejor o peor que este 145 de daño tiene eh lo puedo usar rango A peso 160 lo puedo usar eh ruedo bien ruedo bien mira hay que probarlo eh hay que probarlo ya lo probaremos que tiene ataque ah yo no puedo atacar guarda gente eh guarda que encontramos me parece pero muy lento el ataque eh ok puedo atacar pero es cierto que los catalizadores no se pueden mejorar así que el ataque va a ser muy débil me parece vamos a probarlo con este a ver bueno bastante daños eh mira eh trae un ataque y lo mato eh más que el otro hace eh hay que decir que el ataque es fuerte también pero pero bastante daño miren se acuerdan de esta zona gente esa zona es por la que bajamos nosotros y creo que es todo esto no acá no hay nada más o si bueno acá esta es la zona de muerte porque prácticamente voy a morir a gallo me parece no sé si tengo anillo de de sacrificio tengo uno gente eh me lo voy a poner por las dudas porque me parece que voy a morir acá y no quiero perder mis almas eh a ver rodo bien rodo bien vamos a saltar vamos a saltar a ver voy a ponerme la este bien y vamos a saltar ahí eh porque me parece que ahí vamos muerto bien 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 gente bien anillo de sacrificio roto capaz que lo habré gastado en alguna boludez ustedes dirán que lo habré gastado en boludeces pero bueno gente es lo que hay voy a probar el anillo este del este del latón acuérdense que con este yo no lo mataba eh a ver ahora eh no tampoco lo mato eh tampoco lo mato eh a ver 122 no no lo mato encima con dos golpes después con el arma eh el otro lo mataba con uno solo eh me parece que este va a ser mejor esto va a ser mejor la gente eh bien bueno creo que esta es la zona queremos que ir para arriba nosotros y por acá hay que ir digamos esta es la zona verdadera eh si acá ven la escalera esta ven nosotros fuimos por ahí a recuperar las cosas esas acá hay un mosquito y por ahí morí yo pero ah también me di cuenta de que no me metió la no me quitó la humanidad digamos ¿no? eso esta bastante bien me gusta subimos a escaleritas vamos ah hola 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 bueno muerto bien bien ah mira había probado esto eh pero bueno vamos a probar ahí si encontramos otro no hay objeto acá ¿no? creo que no acá tampoco bien eh no hay de eso ya eh llaves de ruinas de nuevo Londo eh ok bien eh creo que ya estamos cerca de nuestra apá míralo míralo al gordito eh mirale al gordete si le puedo tirar una magia buena antes de que me vea no ya me vio puedo tirar la magia buena buena ¿qué pasó gordete? ahí está por la espalita eh estos que están con... estos son como vigilantes ¿no? porque están todos en la entrada muerto porque ya estamos en la salida gente eh mejor dicho pero van a ver que puedo entrar por acá también de otra zona yo esto es como un atajo ya vienen los dos eh vienen los dos me parece hice cagada muerto muerite, muerite bien, bien, bien ok ahí estamos por el culete uuuh bien, bien, bien vamos darnos para el toque otra vez por el culete eh ¿qué pasó compañero? muerite murió eh ah no, no ahora sí ahora sí murió ahora sí no está el loco compañero él le da un... da un mazo bastante bueno para... para... para fuerza para una build de fuerza da un mazo bastante bueno yo lo solía usar mucho y tenía que venir y farmear con eso ¿no? y como pueden ver gente ¿de dónde estamos gente? en el valle de los dragones eh me quiero fijar a ver si está la... la cosa de bruja acá que no sé cómo me... me la pueden dar a eso no... no sé cómo se da eso eh capaz que porque morí en el... morí con la mariposa lunar supongo, no sé no me va a dar la... el atuendo de bruja eh y bueno como pueden ver ya estamos acá gente vamos a subir a la hoguera acá de arriba uff santuario de enlace amigos santuario de enlace sí oh mirá no tengo para que... si me mejore la... el estus eh el chabón este mató a la... a la guardián de fuego puedo agarrar esa alma ese objeto es el alma de la guardián de fuego eh... no no este no es ¿no? ah no capucha... no no ya me... 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 me guardé murió ¿eh? puedo conseguir el arma de la guardián de fuego esa para que me mejore... lo puedo usar para mejorar el estus o revivirla ya la reviviré ¿tocaste la segunda campana? sí compañero es verdad es increíble pero ahora tenemos un nuevo problema un ruidoso ronca y tiene aliento letal dice no es asunto de risa te lo aseguro demonios ese door y pensar que el lugar comenzaba a gustar me dice quizás es el momento de hacer algo al respecto me dice opa este creo que después se vuelve hueco listo no no me diga la guardián del fuego no está no se puede encender la hoguera me está jodiendo me está jodiendo me olvidé de eso eh a ver esta eh creo que si te hablo este tengo mi perimancia y el pantano así que... 10 ah no no tenía que poner nombre para ese ni leyendo lo que decía eh me da la perimancia y puedo comprar piromancia ¿no? porque como yo soy mago no voy a comprar modificar equipamiento esto me da... ahí te da la llama de piromancia si yo le hablo de más se va a volver hueco y va a ir al pantano ese donde fuimos recién por el tema de la piromancia que yo encontré ¿no? esta que... a ver a ver, a ver, a ver, a ver se acuerdan esta, esta vez poder interior él me va a preguntar de donde la saqué si yo le sigo hablando y yo le voy a decir que fue en el... en el fondo ¿viste? en el... en la... en el fondo de la ciudad enfrentada y va a ir a buscarlo ah... ¿Has tocado la campana de despertar? soy la serpiente primigenia la... Fram el busca reyes compañero del gran señor Wyn hoy elegido entre los no muertos has tocado la campana del despertar solo deseo aclarar tu destino ¿quieres que te ilustre al respecto? yes muy bien, pues con placer te informaré he elegido entre los no muertos tu propósito es suceder al señor... al gran señor Wyn así podrás alcanzar el fuego eliminar la oscuridad y hacer la maldición de los no muertos para ello has de visitar a Nor Londo y conseguir la vasija del señor ok me alegro de verte bien ¿es algo urgente? acá les puedo ofrecer objetos puedo vender gente voy a vender todo yo lo que tenga para vender y ya venimos ok gente como pueden ver ya vendí todo ya vendí todas las almitas que tenía para vender todas las cosas para que tenía para vender mejor dicho lo que voy a hacer es meterme por acá y voy a hablar con el herrero este que está acá abajo de magia y voy a ver si puedo lo que puedo hacer voy a ver si puedo mejorar la... la Uchigatana ¿no? a... a magia porque me parece que este me dejaba magia si no me equivoco eh ok compañero que onda todo bien eso es una brasa con brasas tan malas no trabajamos y dice ok modificar, reforzar arma reforzar armadura reparar equipo comprar objeto catalizador normalmente hablamos por eso no me preguntar como funciona lo funcionó solo lo funcionó hasta que lo funcionó y así lo hacemos en Vinnheim y primero lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es mejorar a Uchigatana mágica justamente necesitaba la teñita grande verde eh... lo que voy a hacer es mejorar la gente eh Uchigatana mágica sí efectivamente reforzar arma y la podré reforzar ahora ve... está en magia ve... y puedo seguir reforzándola a ver... le voy a reforzar más eh... vamos hasta cuánto me deja de reforzarla a ver... ok modificar el equipamiento ve... hasta más 5 eh... en mágica ya eh... ya tenemos espadita en magia eh... 212 hace bastante daño me parece creo yo creería yo espero que sí y bueno si está mal reforzada gente espero que... díganme en los comentarios eh... lo que voy a hacer yo es ir hasta... ya saben el camino no? hasta el... hasta el herrero el de... el otro no? el otro herrero vamos hasta ahí bien gente estamos acá de nuevo uff... vamos a sentarnos vamos a salir a ver... a ver... a ver... quiero darle la brasa al herrero la brasa que tengo yo para darle a él a ver... a ver... muy... la brasa tienes ahí... pa pa pa... sí sí... le damos la brasa grande podemos modificar equipamiento la equipamos a quitarme... le podemos quitar esto... pero... no la vamos a quitar por ahora... tenemos una lighto también eh... otra... 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 otra katana... sería... eh... que podemos ver también como... si podemos darla no? podríamos comprar el emblema de artorias... la caja de herramientas... pero por ahora no eh... vamos a subir dos nivelitos... quiero subir a peso... quiero subir a peso... porque ya ando arrolando medio mal... y quiero rodar más o menos bien... más que nada para sacarme el anillo de... de... de como se llama? de... de este no? parece que si robo bien... sigo rodando mal... bien... ok... vamos a seguir con el anillo puesto todavía... y vamos a ver un poquito de esto... pero lo vamos a ir dejando por aquí... me parece gente... pero lo vamos a ir dejando por aquí... me parece en serio eh... eh... donde podría mejorar la... encima no tengo para donde mejorar la... la... el coso de la guardiana de fuego eh... porque... la guardiana de fuego no está... tendría que ir a las profundidades... de vuelta... donde está cuela... que se acuerdan? tendría que ir para ahí pero... donde... no hay otro lugar donde reforzar así... ok... gente... no encuentro otro lugar donde reforzar la... no me acuerdo... no me acuerdo... digamos... otro lugar donde reforzar la... el frasco... así que bueno... vamos a probar un poquito acá adentro... eh... acá es... esta zona es de... trampa gente eh... la fortaleza de Zen... voy a entrar un poquito para acá... quiero ver cuánto daño le hago a estos bichos... zona de trampa... a ver... no le hago mucho gente eh... hay que decirlo... a ver con la magia... hijo de puta... y eso si me hace mucho eh... a ver cómo te va la magia vos... una débil... una débil eh... si te descubrí mejor eh... bueno... está bastante bien eh... bueno... bueno... bueno gente... va a estar bastante complicado... se me hace... 500 almas dan cada uno... me parece ya... esto ya... significa otra cosa ya... significa... más poder... más magia eh... esto vamos a usar más magia seguro... pero nada gente... estamos llegando por acá... espero que les haya gustado... si les gustó denle me gusta... si no está suscrito... suscríbanse... y nos estaremos viendo en la próxima... eh... espero que les haya gustado... cualquier cosa... cualquier sugerencia... me lo dejan en los comentarios... y le agradecería mucho... hasta luego... chau...